¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿El deportista? Bueno, no es así. Si la situación lo exige y el deportista quiere, se puede hacer. Pero nosotros intentamos que esos últimos momentos sea el deportista quien los haga. Porque ya antes lo ha hecho más de una vez. Y no necesita, no tiene la necesidad de un apoyo externo, un apoyo de un profesional que se dedica a las habilidades psicológicas. No necesita ese apoyo del profesional para recorrer esos últimos instantes, metros, momentos. Porque esa persona ya lo ha entrenado, ya lo ha aplicado, ya lo ha repetido en otras actuaciones. Eso quiere decir que ha trabajado, ha entrenado. Nosotros intentamos llegar a ese momento donde el deportista realmente tiene autonomía. En todos los sentidos. Tiene autonomía para calentar físicamente, tiene autonomía para preparar su estrategia técnico-táctica, pero tiene autonomía para regular su atención y sus emociones en esos últimos metros, últimos instantes. Evidentemente, ahí, ese último momento es crucial. Es como llegar a la línea de salida. Y nosotros queremos llegar a la línea de salida en plenas facultades. Queremos llegar a la línea de salida físicamente a tope, técnicamente y tácticamente sabiendo lo que vas a hacer, pero queremos llegar a la línea de salida, sobre todo, tranquilo, sereno y con un nivel de autoconfianza muy alto. Eso es llegar, eso es llegar en condiciones a la línea de salida. O sea, a la línea de salida has llegado cansado, no tienes claro el plan, la estrategia de la competición y además vas nervioso y con miedo y con falta de autoconfianza, pues no hemos hecho bien el trabajo. Eso es fundamental. Pero eso, te vuelvo a insistir, eso no se consigue dando cuatro pautas o cuatro ideas para realizar en ese momento, sino, igual que hacéis con la práctica musical, lo repetís, lo repetís, lo repetís, lo repetís, lo repetís, también tiene que estar en estos niveles más de habilidades psicológicas.